Música Dentro de este programa de arte y cultura está inmerso un diferente tipo de actividades entre ellas el poder aprender a tocar diferentes instrumentos musicales y es así que se han conformado dos grupos musicales La música tiene que venir del corazón Somos privados de libertad pero eso no significa que seamos personas que no poseemos sensibilidad o un tacto ante una sociedad que realmente lo que necesita es la paz Cuando yo vine, bueno, como toda persona, alejada de su familia fue algo muy triste, apartarse de los familiares, de los amigos, de los vecinos, de la música La música, como les digo, es algo que llevamos en la sangre le pusimos nueva esperanza porque yo creo que tanto los que estamos en este lugar como los que están afuera tienen que tener siempre lo que es una nueva esperanza una razón de ser, una ilusión, algo por qué vivir, un sueño, que alimentar nos vamos mañana, llave, guarda, cala, al cuadro Anteriormente estuve en bandas de paz pero aquí estamos reforzando todo lo que más o menos tratamos de aprender acá ¿Cómo va ese ritmo musical con el ruido? Ah, pues algo así va Todos mis compañeros, como los pueden ver, trabajamos arduamente todos los días de 8 a 12 de la mañana sacamos notas musicales ya de la 1 a las 4, ya ensamblamos canciones para ser preparadas para la hora de los eventos Hemos estado también contribuyendo con algunas alcaldías municipales en algunas actividades del Ministerio de Turismo en lugares recreativos con la orquesta y con el grupo En la cárcel es como tu paz es como expresar lo que sos en realidad la gente dice que somos privados de libertad pero con la música nosotros estamos totalmente libres Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión